¿Has presentado tu expediente de extranjería y te gustaría comprobar cuál es su estado por internet? Pues quédate porque este vídeo te vamos a enseñar cómo hacerlo de manera totalmente online, gratuita y en menos de un minuto. Hola a todos, mi nombre es Gerard, responsable de marketing en Valsales Group y en el vídeo de hoy, como veis un poco diferente con el ordenador delante, ahora nada y menos saltamos dentro de la pantalla para ver lo que tenemos que ver, vamos a ver uno de los trámites, es una de las gestiones que te va a ser más útiles como extranjero en España, que es comprobar el estado de tu expediente de extranjería por internet, es decir, has preparado todos los requisitos, toda la documentación para presentar la solicitud de tu permiso de residencia o de una renovación, lo has mandado a la oficina de extranjería, como ya sabes ellos tienen un plazo temporal, unos meses para revisarlo todo y emitir una respuesta y durante este tiempo a ti te gustaría saber cómo va mi expediente, lo han revisado ya, no, ha sido aprobado, denegado, todavía no se sabe, pues bien, eso lo puedes hacer online, totalmente gratuito y de manera muy rápida y fácil, como lo veremos, por internet y de eso se trata este vídeo. Quédate hasta el final porque desde hace muy poco ya se puede revisar el estado de los expedientes de unos visados que hasta ahora no entraban en la plataforma que ahora veremos y al final también te vamos a dar el enlace para verlo, son los visados bajo la ley de emprendedores, así que quédate y descúbrelo. Si te gustan, te parecen útiles contenidos como este, suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que vamos a estar publicando en las próximas semanas. Así que sin más, entramos dentro del ordenador, vamos a la pantalla para encontrar esta plataforma para consultar el estado de tu expediente. Entonces para acceder a esta plataforma que te va a permitir comprobar el estado de tu expediente, tenemos dos opciones distintas. La primera, muy sencilla, colocamos en internet, consultar el estado de tu expediente de extranjería, de tu expediente de extranjería por internet. Entonces, tras hacer esta búsqueda vais a ver que habitualmente es la primera pestaña, la que nos aparece aquí, a la que tenemos que hacer clic y entrar. Por otro lado, te lo hemos puesto muy fácil, vas a la descripción de este vídeo y tendrás enlace directo a esta plataforma, que es justamente donde tienes que llegar para consultar tu expediente. Así que ves a la descripción, pincha en el primer enlace que encuentras y llegarás a esta pantalla. Entonces, una vez estés aquí, ¿cómo se rellena este formulario? Es muy sencillo, como ves, hay simplemente tres campos. El primero de todos es tu NIE, tu identificación como extranjero, que vas a tener que rellenar todo en mayúsculas, sin guiones, sin espacios, tu número NIE. Segundo, fecha de presentación de la solicitud, cuándo mandaste tu solicitud. Y finalmente, tu año de nacimiento. Una vez introduzcas estos tres campos, ahora lo veremos, aprietas a no soy un robot y ya podrás consultar el estado de tu expediente. Los datos personales por temas de privacidad. Uno de nuestros clientes con el que hemos conseguido la residencia no lucrativa. Aquí puedes ver resuelto favorable, me han concedido positivamente la solicitud y esto es exactamente lo que tú vas a ver a la que introduzcas los datos. Es así de sencillo, puedes ir comprobándolo de manera periódica para ver si han actualizado tu expediente y sin más, así se hace este procedimiento. Finalmente, si tú has solicitado algún visado bajo la ley de emprendedores, ya sea el visado de inversor, el permiso de trabajo como altamente cualificado o el permiso, el visado como emprendedor, estos trámites que se realizan a través de la UGE, la Unidad de Grandes Empresas, tienen una plataforma distinta, habilitada desde hace muy poco, con el que también vas a poder comprobar cuál es el estado de este expediente. Vamos a verlo porque el enlace es distinto, también te lo dejamos en la descripción para que solo tengas que pinchar y entrar directamente. Buscando en internet UG Madrid vas a ver que es el primer resultado, vas a llegar a esta página de aquí. Si bajas un poco ves ley de emprendedores en la que tienes que hacer clic. Una vez dentro de la siguiente pantalla bajas un poco hasta donde vas a encontrar presentación de solicitudes y le damos a presentación electrónica. Finalmente en presentación electrónica verás que hay cuatro enlaces distintos, vamos a hacer clic en el segundo, consultar estado de solicitud y acuses de recibo. Y finalmente llegamos a esta pantalla para comprobar ya finalmente el estado de tu solicitud, la única diferencia es que aquí no puedes usar tu NIE o el número del expediente para comprobarlo, digamos que no es tan sencillo, tienes que utilizar tu DNI electrónico o el certificado electrónico. Simplemente vas a tener que usar uno de los dos y ya podrás consultar directamente el estado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya sido de gran utilidad, realmente es muy útil poder ir entrando a esta plataforma y en menos de un minuto ir comprobando si te han aprobado el expediente, si todavía no, si está resuelto en trámite, etc. Por lo tanto aquí lo tienes, puedes acceder siempre que quieras. Recuerda suscríbete si no lo estás para más contenido como este que iremos publicando de manera semanal. Relativamente, puedes dejarnos en los comentarios ideas de vídeos, qué te gustaría que tratásemos, qué sería muy útil para ti, qué información te gustaría saber y sin duda lo vamos a publicar. Y nada, hasta aquí todo, nos vemos en la próxima, un saludo.